Ávila, en el centro de España, a una hora de Madrid, cuna de Santa Teresa de Jesús y ciudad patrimonio de la humanidad, donde nació la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila en 1996. Ávila es una de las ciudades más seguras de España. Aquí se encuentra la Escuela Nacional de Policía, con la que la UCAP colabora en formación a través de la Cátedra de Estudios Policiales. Más de 600.000 euros en descuentos anuales en matrícula gracias a su responsabilidad social corporativa. Y más de 100.000 euros anuales en becas deportivas. La UCAP contribuye a la formación integral de la sociedad en todos sus niveles y lleva a la sociedad su acción social, pastoral y compromiso social con la Escuela de Voluntariado. Tres facultades en dos campus y varios centros adscritos. Más de 300 titulaciones, entre títulos propios, grados y másteres universitarios, con más de 7.000 alumnos y un amplio equipo docente de más de 800 profesores. Con más de 10 años de experiencia en formación online, la UCAP ha desarrollado una herramienta que permite a los alumnos acceder al conocimiento desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Los alumnos pueden buscar las clases por asignatura y tema, así como por conceptos y palabras clave gracias a la Mediateca desarrollada por LOCAP. Exámenes presenciales que se realizan simultáneamente en 48 centros distribuidos en toda España. Y cuenta con convenios internacionales bilaterales con más de 60 instituciones de América, Asia y Europa. Sueña, vive, aprende. Universidad Católica de Ávila.